de la mañana con veintidós minutos seguimos informando las primeras diligencias judiciales en el caso diezmos en el que está involucrada la segunda mandataria María Alejandra Vicuña inician este lunes tres de diciembre esto después de que la fiscalía dio paso a la indagación previa el pasado miércoles. María Alejandra Vicuña está bajo la lupa de la Fiscalía General del Estado. Las investigaciones inician este lunes. Ángel Polivio Zagbay fue llamado a las diez de la mañana para que rinda versión libre y voluntaria sobre lo que declaró en la notaría décima tercera de Quito. Según Zagbay, la segunda mandataria cuando fue asambleísta le habría solicitado el pago de una aportación obligatoria para el movimiento político Alianza Bolivariana que era entre trescientos y mil cuatrocientos al mes. Había depositado supuestamente una cuenta bancaria de Vicuña. La vicepresidenta se defendió un día después de que la declaración juramentada se conozca públicamente la semana pasada. El señor Zagbay desde septiembre del año dos mil dieciocho de forma reiterada amenazó con forjar esta denuncia si no cedíamos a la exigencia de cargos y particularmente de gobernador de la provincia de Morona, Santiago, de director provincial del IES en esta provincia. La Fiscalía General del Estado también solicitó información de cuentas bancarias de Vicuña y Zagbay desde junio de dos mil once a mayo de dos mil trece. Quien también deberá acudir a la fiscalía es Andrés Paez. Fue llamado a la fiscalía a las ocho y cuarenta y cinco para el reconocimiento de firma y quince minutos más tarde para que dé su versión, pues él presentó una denuncia sobre el cometimiento de posibles delitos de concusión y tráfico de influencias en contra de Vicuña. Mientras tanto, en el Legislativo, además de exigirle la renuncia a la vicepresidenta, se prepara la presentación de la solicitud de juicio político por parte del bloque de creo, que será esta semana en Quito, Andrea Samaniego, veinticuatro horas.